Muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos. Yo soy su amigo Vidi y el día de hoy les voy a presentar otro capítulo más de Valkyria Chronicles. Pero ese es fácil de una... O debería hacerlo. Espera, ¿qué? No se ve el... Ah, se ve. ¿Crees que no me voy a agitar por lo que hiciste? En serio, ¿crees que no lo haría? Adiós. ¿Por qué los blanco tiradores? Uy, me dio una precisión. Estás muertísimo. A volar, papi. Y encima eras uno de puntos, así que... Excelente para mí. Termino mi turno ahí. No puedo avanzar. No, con esa máquina ahí. Bueno, con él disparando. Me tengo que cagar con ella. Según yo pedí... Según yo, pero creo que no los pedí. A ver. Una magia mal. O eso creo. Otra madre, no los mato. No. Voy a decirlo. Qítame esta encima. Bien muerto. En teoría debería poder ver a los demás. El problema aquí es que se va a cambiar en este momento. El tren se va a cambiar. Vale, no me importa. Pues si me alcanza el cabrón. Esperas que no, si me alcanza. Muévete. Que desastre. No quiero acercarme más porque luego se va a cambiar de lugar. Por eso no me quiero acercar. Se va a cambiar el otro lugar. Yo necesito ir por allá. Te lo dije, si iba a cambiar de lugar. No quiero acercar. ¿En serio? ¿En serio? ¿Sí me ve? Qué pendejada que sí me ve. Y eso es que estoy en la alta hierba. Ay, hay tres para papá la puta. Si no, para poco. No hace nada. Uy, tan hermoso. Dejo que les ponga una bombita ahí. Si llego, si me los voy a coger. Pero rico. Me voy a dar rico al lino. Uy, llego desde acá. A los tres, papá. Para que no lo vuelvan a hacer. Y tengo a Oife, que es lo mejor. Adiós. ¿En serio? 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 ¡Ah! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! La torreta es la que sigue. Ya que puedo voy por él. Mijito, estás bien muerto y no te lo han dicho. Ah, y encima es un... me parece mucho mejor. No podía llegar, no pasa nada. Se supone que me había quitado vida. Por aquí. Chuzma. No sabía que no iba a llegar. Era obvio, es que es muy largo la tirada para ahí. No pasa nada. Ahora tengo que hacer que recarguen balas. Y eso se la tengo. Se recarguen balas, así que... Si tiene más con puntuación... Lo que es ella. Espera, párate. Ah, míralo, qué bonito. Aquí me pude disparar el niño. Vale, bien. De hecho no voy a mover porque... El tipo se va a mover igual. Así acá. Como no quiero que me esté jodiendo... Bueno, ya que presiono el esfuerzo... Vamos a descargar. Ya, el tren ya está muerto. Ya no hay tanto problema con esta rata. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Bien! Nos toca turnos chicos Así que vamos a mover fichas Primero que nada vamos a acabar con ese Con ese problemático Rifle No quiero que me esté jodiendo después ¡Fuera! ¡Fuera! Inicia... Ah, pero lo voy a traer desde acá, que sí, me va mejor que estén más cerca. Para ir avanzando más rápido. Porque yo estoy nada más en avanzar rápido. Ya están acabadositos, por lo menos. Ah, mira, interesante. No pensé que hubiera uno aquí. Así que... Lo voy a sacar de ahí. Qué bueno que lo mató. Veo si lo logró. Algo por acá. Puta, no lo agaché. No. Voy a traer a Jester. Sí, a Jester, Odin... Teresa, Milena... Milena. Ya no me sirve aquí, así que no voy a hacer que camine. Retirar. Retirar. No, están en base en el problema. Esta la voy a retirar por cualquier cosa. No, la voy a mover a la base. Para que cubran el puesto. Me pregunto si podré subir a esa torre. Me pregunto si podré subir a esa torre. No hay tanques de arriba, así que no me preocupo. O eso creo. Ah, bien interesante. Vi algo que se puede usar. Vi algo que se puede usar. Vi algo que se puede usar. Lo siento ahí, la intento. Estoy usando demasiado, pero... Es que tengo que hacerlo. Ay, cabrón. Ya estás, cabrón. Ya estás, cabrón. No. Oye. Vamos a descargar. Ay, oípe. y acá, vale vamos a ver como va vienes acá, dejo lo que viene no me di por ahí ¿cuál es la subida entonces? no se dio cuenta de mí, ¿o qué pedo? bueno, igual salimos perdiendo el pie vale, vale, super vale gracias hola amigo adiós bien, Raz se lo ha cargado, como siempre como siempre es un buen trabajo Raz vale ahora solo necesitamos movernos rápido para eso está mi Elena Hmm, trabos. Me pregunto si habrá algo escondido ahí atrás. Es demasiado sospechoso. No hay nada. No sé qué bien. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Veamos cómo le va a ir bien arriba. Aquí. ¡Hacen! 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 ¡Gracias a Dios! Se inventaron la granada. Ah, por eso no la disparó. Interesante. ¡Buena, amigo! ¡Ah! 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 Vamos cargando de cerca el francotirador. Tranquilamente. Capturar esto. Y dejar a Erlen tranquilamente escondido. Vale, perfecto. Puedo traer dos unidades. A Riley. Y... traemos a... Saiger. No, no era Saiger el otro. Pero bueno, no importa. Este... ¿Qué nos vamos a traer? Hasta me la llevo. No me sirve ahorita. ¿A orden? Todos. Vamos. De negada. Claro, obviamente se lo iban a negar. El problema... Perdiste aquí. Vámonos. La calidad es bastante débil. Y por lo que veo, hay un tanque de aquel lado, si no me recuerdo. Aquí es malo. Bien. ¡Vamos! ¡No se lo voy a matar! ¡Vámonos! Vámonos. de loco. Ah, la mierda, si hay un tanque. Lo sabía. Voy a retirar a Saiga. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No le hago nada. Que lo único que le hace es la otra. Ahí no se le rompe su madre. Vale, bien. Vi que este pega fuertísimo. No se va a poder pasar. Es el intento de morir. Ese es el problema. Pienso retirarla mejor. No, no me voy a dejar. No me voy a dejar. Demasiado peligroso. Podría perderla así que... Aquí por lo menos no va a llegar. Vale. Ahora si, ya que tenemos dos unidades, pueden matarlo, pero vamonos Imaginas nueve turnos para hacer que me guste y tenéis que salir en cuatro para sacar la misión Moro O nivel más alto, está bastante complicado sacar nivel alto chicos La verdad es que no es difícil, solamente me sacaron de De la curva porque me tiraron a los dos camiones Eso fue un golpe duro la verdad Uy, no le bajé nada, what the fuck Ya que me lo voy a llevar, me lo voy a llevar Ah, yo seguro Fuera Bien, después de haber escapado creo del tanque, vamos a ver, vamos a conquistar la base Y ya con eso terminamos el, terminamos el, como se llama el, la misión Hola madre, otro tanque No me jodas, no me jodas, no me jodas Tranquilo Vamos a cargarnos este tanque también Ya que estamos aquí, vamos a cargarnos este tanque El problema aquí es que no tenemos PS La única forma es con este Vamos a ver como logramos matarlo Le dio que así logramos, así lo dio Si no, pues vamos a tener que completar la misión así nada más Precisión y evasión aumentada Un único malo es que no vamos a alcanzar a llegar fea Necesito ocho para meterlo, dios Ah, y este si tengo que matarlo Porque Porque este si da Da algo especial Por el nombre de algo especial Vamos a terminar la fase Damos la chance que dispare con el tanque Esto es bueno, nos va a dar el rango más alto Porque no, no logramos este Hacerlo en poco tiempo A ver si es bueno matarlo Con la sencilla razón de que Como es un nombre Diferente Da punto Y no tanto por los puntos Más que nada por los ¿Cómo se llama? Ya, ahí está terminamos misión Más que nada porque el arma especial que va a dar ahorita en el último momento Ahorita lo van a ver Ahorita les explico qué cosa es esa arma De hecho, varios de ellos nos las han dado y me las he encontrado desde De hecho, en una de las misiones aparece Nada más que no lo había comentado Ahí está Vale, es nuestra Realmente no me he capturado Operación completa Salió bien La verdad es que estuvo bastante tranquilo chicos La misión Sí me puso un poquito complicado Por los Por los trenes Pero nada que no había visto antes De hecho Algo parecido pasa en el Neuroquímica 1 Hasta donde yo llegué Es una gran posición ¡Estúpida! ¡Ésta que es eso! ¡Eso que es eso! ¡No! ¡Eso que es eso! ¡Ah! ¡Nos hemos勝udido! ¡Eso que es eso! ¡Eso que es eso! ¡Eso que es eso! Recibida ¿Este es la verdad? ¡Esto es esto! No, son todos los bosques. No hay que soltar la lectura para mi . Justamente, hubiera que haber меня llegado a Spaniel. No vamos a entrar a la fuerza de la arma. Se le hagan que se destruya y dejas ellas. ¡Esto es suena! No... ¡Adiós, vengangangangangan! Esa es la parte que les decía yo que daba el tanque impulso mecanizado. Este si notan algún cambio en cuanto al audio mío y en cuanto al audio del juego es porque tengo algunos problemillas porque vinieron a limpiarse un poquito mi casa y movieron algunos cables entonces el audio no me está saliendo muy bien pero bueno trataremos de componerlo en los próximos videos y espero les haya gustado. Soy Vir me despido y nos vemos la próxima. Adiós. Notificaciones cabrón a las 6 am nos vemos en el asqueroso campo para entrenar. Adiós.